¡Bien! 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 ¡Qué buen pase! ¡Bola! ¡Vamos por 12! ¡Y cae la bola! ¡Oh! ¡No! ¡Jálala al centro! ¡Jálala al centro! ¡Bum! 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 ¡!! ¡Oh! ¡Oh! Cinta, chiquita, chiquita ¡Bonita! ¡Ahí va! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Bien cuadros! ¡Bien cuadros! ¡Bien! ¡Ai! ¡Oh! ¡Uy! Esta es la falla. ¡Oh! ¡Qué lechón! ¡Oh! 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 ¡Oh!